¿Qué crees que eres en mí, entrando así, sin pensar en mí? ¿Qué muchacha, la puerta es ancha, te debe decir, pues mi fuego te va a calentar. En tus polvos, en tu vela, en tus palabras que me congelan, con mala luna en tu pelo, tu mirar, y vete ya. ¿Cómo digo lo que siento? ¿Cómo digo cómo? No, otro lugar, otra ocasión, podríamos volar ardiendo con pasión. Nada sería igual y todo iría mejor. ¿Quiere romance? ¿Hoy no? ¿Tal vez después? ¿Tal vez después? No me puedo helar, o puedo arder, puedo sanar, al aprender, que no hay futuro, que no hay ayer. Solo el momento en el que estás, aquí tú y yo, tan solo aquí. Perdónate, para sobrevivir, no hay elección, no hay opción, no hay masión. Perdón, si te entiendo mal, para ser tan sabia, dime, ¿por qué te metes acá? En tu aguja, en tus rezos, sí, por favor, llévate tu encanto de aquí. Tiempo atrás pudiste ser la razón, pero el fuego ya no habita en mi corazón. Otro lugar, otra ocasión, podríamos rimar, seríamos pensación, cantando una versión, un canto al revés. ¿Quieres probar mi error? ¿O no? ¿Tal vez después? ¿Tal vez después? No hay más que un sí, no hay más que hoy, hay que ceder para poder vivir. No hay elección, no hay opción, no hay opción, no hay más que hoy. Ya no hay más que hoy, hay que ceder para poder vivir. No hay más que hoy, no hay opción, no hay opción, no hay opción, no hay opción, no hay opción. Mi juego no va a quemar, no hay opción, no hay opción, no hay opción. Pasó por hoy, no hay más que hoy.